eso es increíble esta es la culpable maybel frito maybel frito una foto no hay otra responsable esos son los responsables y ahí está ahora tirando las fotos jajaja jajaja no 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 yo 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 pero y oliva el el un año más en la fricula de cuantos son a usted no le importa dependiendo quien que esta viendo el video el que se ve el pastor claro pero si la gente no tiene ustedes tienen mas que yo bueno si todo junto un lustro mire entre todo yo tengo treinta de ahí entre ese y ese hay un milenio Moreno mas viejo que yo y entre todo Moreno me vio de eternidad son demasias Moreno me vio de chique en una foto y aquí no hay rey no hace con pollo este taíri ya está comiendo ahí es mujer que come bollitos fue para nada gracias gracias dieron una festejada pollo pollo como un mulo como un mulo pero que es ese es el hombre es un hombre pollo machete de pollo no 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 y pide no pídame 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 yo oye me tu no sabes yo mande que tengo el cumpleaños solo pidiendo que te has dicho van a casting oye mira es una vela que te dio la puerta santi 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 pero la historia para que quede grabar fue increíble llegamos no podría abrir la puerta se le partió así la columna prendí la velita porque ella me enseña señores el que mencionan como sand y eso soy yo pero para que ustedes me conocen a mí como es mi hermano pues bien yo estoy yo estoy acostado en un sitio y me llama mi amiga lo de siempre que la lleve aquí que la lleve ya que horror me mencionó que este individuo cumpleaños ni nada de eso que pasa cuando después me dice no está bien yo le digo yo le dije que yo le llevaba a la día de la noche ella ella me dijo que está bien entonces después me llama como a los diez minutos que donde yo te metí yo le dije que yo estaba acostado ya pensó que estaba en mi casa y cogieron con este grupo de gente con maibel con mariel giselle paola y tayris con empayaba mi casa ella me dice a mí yo no aguanto de repito no aguanto de que tú estás empacar como que estamos esperando tu cumpleaños solo como está pasando hasta que cayó entonces cuenten lo que pasó que mi hermano estaba ya no había nadie en casa y yo no había ni yo no había ni que era esto que esto no hay paola pero para el miembro de facebook de verdad esto fue una sorpresa porque yo estaba de los más ríos qué 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 el agua es paola es guau guau ahora y la baile mira que te dais un vaso los vasos traile para que te le deis uno allí se manda que fue tan fea no me baño esta mañana no sale en la grabación todo eso todo eso va para el Facebook a mi me gusta Felino Cumpleaños cántalo ven Feliz Felino Cumpleaños a ti, a tu, a yo, a él a mi, a él el día que ha grabado a ti, a tu, a yo, a mi, a él yo, yo voy a llorar por una hora ¿y qué es lo que tú comes? la pata mi problema es tuyo se ha hecho un descubrimiento científico muy profundo ¿cuál? que ahora la gente chismosa no tiene que estar chismosamente hablando graban esa cosa, la ponen en Facebook ya, ya, ya sí, ya ve, ve, ve el cumpleaños porque elija la carne ah no, me den ahí yo como haciendo pollo Feliz cumpleaños el padre de Glenny caramba está saliendo todo el mundo menos yo más bofe que serlo, ¿verdad? Sandy Cumpleaños ¿cómo te has sentido Sandy en este día? completito para ti ¿cómo te has sentido? señores grabar esto grabar esto ok a ver enfoca para allá para que vean aquí que lo estoy preguntando en un video en un video señores a usted le gusta la viaga la verdad sí le gusta la viaga arrepiente ¿cómo te has sentido? digo enfoca bien también tiene que subirlo de verdad me han dos pedido el plato de Elías el plato de Elías ese va a empezar ese es el aperitivo el aperitivo por ahí muero el pez y también muero yo de verdad que esto me ha marcado continúa degustando de tu pata de Elías de Elías de Elías de Elías y el día de Elías